Hola fanáticos y fanáticas de TSG de Pokémon, yo soy Didox y les traigo nuevamente un video donde estaremos revisando una baraja. En esta ocasión vamos a ver la primera baraja que subo de la nueva edición Champions Path. Tenemos como protagonista principal a Dream Now VMAX, cual es un Pokémon muy tanque, que tiene estabilidad caparazón sólido, que hace que los Pokémon oponente le hagan menos puntos de daño con sus ataques a este Pokémon. Dream Now V, la versión básica, también tiene estabilidad y esto le da harta ventaja en cuanto a que se hace difícil noquear a Dream Now V. Por ejemplo, Zacian V no lo noquea, a menos que tenga el plus del GX de ADP. Pero aún así, si nosotros le podemos poner protectores acolchados a Dream Now V, tampoco lo va a noquear, porque le da 50 puntos más de vida y Zacian estaría haciendo 260 menos los 30 de caparazón sólido, así que no lo noquearía. Eternatus tampoco lo noquearía, si lo tenemos con protectores acolchados, el daño máximo que hace Eternatus es 270 menos los 30, 240, o sea que tampoco lo noquea. Y para qué decir de Dream Now V, con protectores acolchados queda muy tanque, muy difícil de noquear. La única desventaja que podríamos nombrar es que llega golpe, no tiene un ataque tan fuerte, pega 160, a menos que obviamente no salga cara y así pega 240, lo que nos ayuda a noquear a un Zacian V. Para que nos salga cara vamos con un par de Bosque Lumirinto, aunque tampoco es muy indispensable porque muchas veces también nos podemos dar el lujo de noquear con dos golpes, pero si queremos hacerlo con uno bastaría con tener un Bosque Lumirinto en juego y que nos salga cara, forzar la cara. Acompañando a estos Pokémon va entonces obviamente los Frosmod que nos ayudan a acelerar las energías de agua, vamos con tres Frosmod y cuatro Snoom para no quedarnos cortos de Pokémon básico de este. Vamos con un Articuno que nos ayuda bastante al principio para proteger nuestros Snoom, ya que tiene la habilidad de que no te pueden hacer partidarios en los Pokémon de agua. También tiene Ciclón Frío que ayuda a pegar 70 y después sacar las energías. Esto puede servir contra Pokémon Tactim, porque si le hacemos Ciclón Frío después podemos noquear cualquier cosa con el Giga Golpe Cabeza. Otro Pokémon acá que llevamos es Keldeo GX, principalmente por su ataque GX que nos ayuda a bajar a los Eternatus de una y también porque acá tenemos Corazón Puro que nos da inmunidad contra los GX y los X. Vamos con tres Hirachi igual para ir moviendo más la baraja, vamos con un DDN y un para recuperar los Super. De ítem tenemos acá tres cambios, dos relevante que vamos con Hirachi así que nos viene muy bien. Vamos con dos Pokémon Communication para ir tratando de acelerar, sacar las evoluciones. Vamos con dos juegos espaciosos para sacar nuestras energías de agua, con una recuperación de energía para recuperarlas. Vamos con un Recicle Herramientas que nos puede servir para descartarle los Metal Ghoul al Sazen y poder buen chotearlo con el Rindow. Vamos con cuatro Veloz Ball, con los dos Busca Lumerinto que ya nombré. Vamos con una pista de entrenamiento para ir recuperando igual en el Late las energías agua, con dos Profes, dos Ornitólogos. Podrían ir cuatro Profes, pero yo prefiero los Ornitólogos porque también tenemos que tener harto movimiento entre el activo y la banca para poder ir cargando con Frostmode. Vamos con dos Ordenes del Jefe, dos Roxy, dos Globo Helio para cargar a nuestro Frostmode y para el Keldio también o cualquier otro nos puede servir. Vamos con unos protectores acolchados que le dan más vida a los Dreadnought, una energía debilidad en caso de que nos salga algún Picarum o una baraja eléctrica que ya no se ve mucho pero por si acaso, y las nueve energías de agua. Bueno, esa es la lista entonces, vamos a probarla de inmediato. Empecemos entonces con la primera partida de esta baraja de Dreadnought. Vamos por la cara y nos sale la cara de Brastoise, así que empezamos nosotros. Tenemos para subir un Dreadnought también el Articuno. Y eso. ¿Qué baraja es? Oh, ya. Em... vamos a... sacar un Snom. Eh, sacamos las dos energías. Y... el turno del oponente. Bueno, debe ser complicado ganarle una baraja de Mad Party con Dreadnought. Como en general es complicado ganarle a Mad Party con cualquier baraja que sea de más de un premio. A menos que tengas ADP, obviamente, y puedas hacer que estos... eh... un Albi te den dos premios. Próximamente se viene una baraja de Mad Party. Yo creo que me... voy a armar una Expanded, ¿sí? El oponente ya está haciendo 40 de daño. 60. Puede perfectamente llegar a los 120 de este turno y noquearnos este Articuno. Ya, comienza entonces haciendo 60. Tenemos para evolucionar a Dreadnought. Ahí. A ver qué más. Eh... No podemos bajar. Un DDN. Necesitamos que nos salga el globo. Y energías. ¿Cómo lo hacemos eso? Podría ser con DDN y después esperar que nos saliera otra profesora. Para acelerar al máximo. Hoy se buggeó ahí. El contador de año. No, ya en internet. ¿Qué sucede? Ya nos salió el cambio. A ver... Nos salió una Marni igual. Le pongo esto para que aguante más. El estadio, aunque no es tan necesario, sin total. Continuamos con la Marni. Bueno, nos salió la evolución pero no tenemos como retirar al Hirachi. Eso hará el time de la noves al turco. Así que sacamos el frost mod. Y empezamos con Danza Helada. para cargar al Dreadnought, finalizamos, el oponente nos va a noquear a este Hirachi y después deberíamos empezar a atacar nosotros con el Dreadnought y aprovechando que le hacen menos daño ya tenemos un poco de ventaja en ese sentido, además tenemos 370 de vida, que es caleta ya veis, va a sacar un DDN, no, osea si sacó un DDN pero no GX, ahora si va a sacar el GX, si, al menos podemos hacerle un orden del jefe ese DDN para noquearlo y sacar más premios, en algún momento sigue sacando Pokés, está muy acelerada esta braja, cuánto nos está haciendo, 1, 2, 3, 4, 5, 100, ya está haciendo 100 y veamos que hace el oponente, nos ataca, nos noquea sería bueno sacar otro Dreadnought, VMAX, para empezar a tanquear nos va a noquear a Hirachi entonces, se la piensa un poco el oponente y a Luzcul para hacer más daño, Mr. Rhyme para descartarlo oh, nos va a noquear a el DDN no puede ser no, es difícil ganarle a Mad Party con una braja de 2 premios o de 3 premios en este caso 1 lo loqueó, salvamos esperaba que sí no le falta ya, ehm ahí ahí, vamos con Roxy y ojalá pudiera servir la red con el DDN supongo que voy a bajar otro Dreadnought y no tenemos más, ahí está la otra protectoresa de colchados nos vamos con este vamos a sacarle al Articuno ahí y empezamos con Giga Golpe de Cabeza y da lo mismo y hago un premio nos tiene que salir el orden del jefe para poder noquear este DDN y tomar ventaja de premios si no estuviera DP probablemente Mad Party estaría entre las mejores barajas actualmente pero está haciendo 140 160 ahora sí estaría noqueando al DDN realmente no usó la habilidad de Duskull quizá no tenía más Pokés con Mad Party en la mano a ver va a ser ¿cuánto dije? 160 menos menos 30 140 nos va a ser o sea, igual va a necesitar 3 golpes para noquear al Red, ¿no? y por mientras podemos ir cargando al otro en algún momento también podemos cargar al Articuno ya que igual lo bloqueamos solamente con 2 energías y le bloqueamos cualquier orden del jefe que pueda hacer así que igual es buena idea a ver ¿cómo lo hacemos? a ver cuántos cambios hay oh no hay ningún cambio ah sí, no hay 2 ya, vamos deshaciéndonos de esto que no creo que nos sirva así que ahí esperando que nos salga un cambio sí buena ya y ahora mismo podemos hacer esto ahí ahí y eso y aprovechamos de cargar energía no más si total después no nos puede hacer el orden del jefe así que ya ciclón frío le noqueamos el Polstergate y vamos salvando las energías para acá nos tiene que salir órdenes del jefe le va a sacar otro Polstergate no está haciendo 160 todavía tiene acá un orden del jefe así que le deben quedar por lo menos uno más o dos no creo que juegue tres o sea cuatro así que debería quedarle uno o dos nos puede noquear con esa ADDN y nosotros ahora va a ser el primer premio que saca el oponente así que saca un premio va a quedar con cinco después nos puede noquear a este a este también lo puede noquear a menos que lo evolucionemos ahora este turno a ver voy a tirar ahora arriba al frost mod si me sale un cambio tiro a Hirachi porque no quiero arriesgarme a no atacar un turno ya no no salió el cambio así que vamos a seguir atacando con el con este nomás con el red no ahora entonces el rival nos puede hacer un orden del jefe y noquearnos este ahí nos salió el nuestro bueno o sea que necesitamos le vamos a noquear este Bunelbi y después al ADN y podemos ganar le quedan cinco cartas al rival yo no saco el estadio pero da igual quedó sin cartas ya bueno nos van a noquear al ADN al fin era lo que quería hacer hace rato bueno esa ha sido la primera partida vamos de inmediato con la segunda le vamos con la segunda partida para seguir testeando esta baraja de Dreadnow que la verdad estuve probando antes la baraja empecé con una lista muy muy general y no me fue muy bien pero a medida que iba mejorando la lista pude ganar algunas partidas contra barajas bien fuertes y bueno esa es la idea que las barajas que que subo sirvan que no sea por armar nada más tampoco la intención es ganar siempre contra barajas meta pero pero si si puede servir de algo me doy por pagado y a ver que descarto porque puedo puedo sacar a Hidashi para empezar a sacar support ya vamos por Hidashi y que más hay a ver tengo están todos los Dreadnow hay falta uno falta el otro VMAX y eso hay unos órdenes del jefe y un ornitólogo en los premios ya ya entonces empezamos con el cambio a ver que nos sale con el Hidashi perfecto tenemos el ornitólogo y la Marni ¿cierto? vamos por la Marni yo creo para el otro turno le ponemos un globo en caso de que no Marni o Roxy o nos haga Marni al oponente ese deseo estelar a ver ahora vamos a saber qué baraja es Pokémon Communication ¿qué baraja será? o es una baraja de fuego no debería estar complicado entonces según las reglas de las debilidades de este juego ya saca el Chimenea Gigante tenemos al menos un turno porque va a tratar de cargar entonces no nos va a noquear el Hirachi podemos intentar sacar otra cosa tenemos para evolucionar al al Snow así que estamos muy bien ojalá pudiéramos sacar otro Frostmode y el rival va a bajar su Hirachi sí lo bajó busca sus energías debería estar haciendo soldadora así que tuvo suerte ese y ahora sacar el Poké principal de esta baraja si es Blycephalon podría estar complicado si es cualquier otro no deberíamos tener ventaja pero Blycephalon da lo mismo que tenga debilidad porque te puede pegar mucho igual bueno y es Centiscorch ya la baraja que vimos en el video anterior oh y se decía atacarlo pensaba que iba a cargar al Centiscorch ya bueno tenemos para evolucionar y nos tiene que salir Poké Abra por favor ya nos salió un Dreadnought y tenemos muchas energías wow esto va a ser potente ya empezamos a cargar él tiene al Centiscorch con una energía o sea que si el otro turno tiene soldadora y tres energías puede cargarle cuatro lo que serían 200 si es que lo evoluciona pero aún así no nos puede noquear por la habilidad caparazón sólido de Dreadnought bueno tampoco podría si no tuviera la habilidad porque nos puede pegar 200 ahora máximo nos sale un ornitólogo que está muy bien vamos a querer sacar la evolución de Dreadnought Dreadnought si lo evolucionamos le va a costar mucho guanchotearnos así que vamos a tener bastante ventaja bueno la ventaja de Dreadnought como ya había dicho que difícil guanchotearlo es así no lo guanchotea a menos que tenga el el plus de ADP del 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 GX de ADP pero si nosotros tenemos el ítem la herramienta que le da más HP tampoco lo guanchotea y finaliza el oponente y tenemos ornitólogo haría bueno que nos saliera un un DDN o una 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 ahora no 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 sale pero nos sale un cambio y también eso a ver que hacemos el rival necesita con cinco energías nos hace 250 ahí no estaría guanchoteando así que vamos a sacar los protectores acolchados y vamos a seguir cargando energías bajamos otro snom finalizamos y ahora entonces tenemos 260 o sea que el oponente tiene que si si evoluciona sentyscore to be max y tiene seis energías nos hace 280 o sea 250 no tiene que tener siete energías para noquearnos con el sentyscore to be max y ya no nos va a sacar este jirache así que si nos quiere atacar tendría que atacar a este sí o sí ya lo evolucionó no no y cuánta vida tiene también necesitamos la moneda porque es con los 160 que pega a la evolución de no no nos sirve aún necesitamos la moneda y a ver tenemos para evolucionar al primer drift no tenemos un cambio pero el estadio me voy a ir porque quiero sacarle esto luego ya le saco entonces ahí y ahora este no nos va a guanchotear cuánto necesita necesita muchas energías para guanchotear está muy difícil que nos guanchotee así que ya evolucionamos al otro y tenemos un órdenes del jefe así que vamos a pasar sí para el otro turno hacer órdenes del jefe y tratar de bajar a este sentir scorchini max total si él nos hace órdenes del jefe no creo que no aguante guanchotee necesitaría a ver siete siete energías o no ah no porque es por cuatro necesitaría nueve energías para guanchotearnos y es demasiado no creo que lo logre encima si le pone nueve energías después nosotros lo noqueamos de vuelta y perdería todas las energías y baja el otro senti scorch lo único que tenemos que sacar ahora es un cambio o una red levante es sacar a este hirachi de arriba poner al dread now v max y guanquitearle este one hit KO yo creo que ahí se le va a bajar el espíritu competitivo a nuestro oponente y no va a querer seguir jugando a ver si nos sale uh no salió la relevante esto se viene bueno bueno también necesitamos que nos salga cara obviamente lo bueno es que tenemos doble chance cara bueno esa ha sido la segunda partida teníamos la ventaja pero igual ha sido una buena partida y vamos a empezar la tercera partida ya comenzamos entonces con la tercera partida para continuar probando esta baraja el rival tiene todo de Mewtwo la cajita, la moneda los forros no lo alcancé a ver no bueno será Mewtwo 3 empezamos con el Articuno no empezamos con nada para robar ni un hirachi nada si parece que Mewtwo 3 ya le cargamos acá no necesitamos algo para robar un DDN una profesora algo si hubiéramos tenido el Snow ha estado muy bueno 100 Mewtwo 3 ah Gengar Mimikyu no no 100 Mewtwo 3 ya ahora si va vamos a probar uy es con Trevenant justo nos sale una mala mano cuando estamos enfrentando una baraja realmente poderosa saca su par de Mewtwo ya estaba con el Trevenant Duz Duznoir que te empieza a bloquear la mano si te pilla con dos cartas en la mano ya después es muy difícil recuperarse pero la única aceleración que tiene es el Rotom y no tiene energías acá y ahí empieza a bajar entonces ahora baja el Encineror GX que este DLTEA porque tiene esa cuestión lo bueno es que podemos empezar a sacar energías lo ideal sería pegarle los 70 con este al Mewtwo para eso nos hubiera servido el orden del jefe y no tiene energías todavía ah y ahí si le va a cargar una ya a ver empezamos con un Snum le ponemos ahí tenemos este para el otro turno lo ideal sería pegarle estos 70 al Mewtwo 3 porque si le pegamos los 70 al Mewtwo 3 y después él nos noquea este Articuno después le podemos empezar a o sea lo podemos one-totear con el con el ReadNow VMAX si le hiciéramos 70 pero si le dejamos esta rega va a seguir cargando energías así que igual tenemos que que no crearlo ya nos salieron para sacar más energías estaría bueno tener un globito igual y ahora si va a empezar a atacar con el Mewtwo perdió sus órdenes del jefe no le leyó la habilidad bueno obvio no me enseñé eso hubiera sacado lo todo nomás vendidax si hubiera sacado todo ya ya ¿cuántas energías tenemos acá? a ver cómo la hacemos sacamos la Veloz Ball es que yo lo quiero retirar tengo que retirarlo quizás se hubiera puesto al Snum arriba y vamos ahí podríamos a ver con Keldio ¿cuánto pegamos? Keldio podríamos bajar sí y hay ahora un DDN y por favor algo para retirar sí no salió y no salió la evolución también y a ver ¿qué más? es que después nos va a noquear sí porque el otro turno si lo atacamos ahora nos va a hacer esto tornado oscuro y nos va a noquear a este pero después nosotros lo podemos noquear con Keldio está complicado lo otro que podríamos hacer es ahora noquearle a este DDN y después un Krobat sí porque él no nos él no nos one-shotea menos que nosotros lo ataquemos ya ve estoy demorando mucho vamos por el DDN vamos acá al brutal Dreadnought y el golpe de cabeza sale doble cruz pero aún así lo noqueamos y ahora estamos a tres premios igual pero ahora estamos más seguros porque nos va a hacer 200 lo hubiera puesto eso a cualquiera vamos a ver cómo lo hacemos y ahora nos va a hacer 200 después nosotros la atacamos de vuelta bueno que lo voy a ir curando igual un órdenes del jefe aquí en al próximo pero ahora nos hizo eso un momento le sacamos esto y esto necesitamos que no salgan energías no porque ahora si o si nos va a hacerlo no nos va a atacar con la con el ataque de este nos va a atacar con esto ¿cierto? sí ya cara cara buena y ahora ¿con cuánto quedó? con 30 ahora si o si nos va a atacar con eso así que podemos mandar a Hirachi arriba y tenemos un cambio mientras nos salga energía necesitamos para cargar a este que él dio y estamos bien ¿se va a arriesgar? ah lo va a curar sí ah no pero ya jugó la profesora así que no tenemos que ganarle este turno sabía que me iba a hacer eso ya pero tenemos el cambio nos hizo 1080 ya vamos por favor energías solamente necesitamos energías y ganamos Hirachi confío en oh a ver oh no no salieron bueno máximo máximo danza helada bueno esa ha sido entonces la tercera parte de una partida muy peleada pero pudimos ganarle a mi U3 y eso ha sido la baraja de Dream Now espero que les haya gustado mucho voy a seguir subiendo videos ya tengo en mente más o menos los videos que voy a subir en las próximas ocasiones así que estén atentos si les gustan las barajas que he hecho hasta ahora y eso les deseo una buena semana que estén muy bien chau